Muy buenos días estás escuchando Radio Dinastía Rivera y ya andamos bien contentos y bien activados porque gracias a Dios muchachos se llegó el fin de semana listos para parrandear quiero darle la bienvenida primeramente a nuestra amiga Nani que ya llegó cómo estás y cómo amaneciste el día de hoy muy buenos días muy muy bien muchas gracias Chuyito aquí bien activada otra vez con mi café no más que esta vez lo agarré estilo de vietnamese coffee que que es más fuertecito y más rico pero aquí viene activada lista para mover el bote este fin de semana así es muchísimas gracias y también le queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Luis Ponce que como siempre llegó más temprano que todos y ya se encuentra trabajando cómo amaneciste Luis el día de hoy qué tal Chuyito buenos días la verdad que mira ya es viernes igual fresco como una lechuga como que si fuera lunes con toda la energía yo creo que es el café es viernes y el cuerpo lo sabe eso yo pienso que es el viernes porque el cuerpo lo sabe y por eso está uno con esta tremenda energía claro que sí también nos sentimos muy orgullosos muy halagados porque tenemos una invitada muy especial que ya había estado con nosotros anteriormente pero por primera vez en exclusiva aquí para cintasacuariomusica.com nos acompaña nuestra amiga Jessy que vino desde corona cómo estás y cómo amaneciste el día de hoy hola Chuyito como dicen todos ya listos porque es viernes ya estamos preparados bueno fuera que así fuéramos los lunes verdad para ir a chambear pero no si llega el viernes y ya todos listos viene energía que ni siquiera tenemos esa energía cuando empezamos la semana verdad no pues sí fíjate que definitivamente empieza empieza el fin de semana y la cara es otra para todos y cada uno de nosotros y pues qué les parece si empezamos primeramente porque tenemos muchos mensajes quiero mandarle un saludo muy especial algunos radioescuchos y ustedes también tienen quieren enviarle un saludo inicialmente porque nos están escuchando quiero invitarle un saludo muy especial para nuestra amiga Claudia que siempre nos está escuchando en Tijuana siempre nos dice Chuyito eso está bien eso está mal así es que de eso se trata que nos digan todos los comentarios para ir mejorando y un saludo muy especial para mi tía Nerida y para toda la familia en Washington que nos está escuchando y pues el día de hoy me estaba dando un ataque cardíaco gracias y a la culpa de Washington así es de que cómo la ven muchachos oye pues primeramente también queremos darle la bienvenida a Jessy ok muchas gracias bienvenida y esperemos que que sea bueno ya habías estado y escuchamos la verdad tu tu colaboración bastante buena y qué buena qué bueno que te tenemos aquí presente bienvenida gracias lo bueno que el el de corona para acá no se me hizo tan largo estaba muy cerquita si todo bien ya para empezar todas las semanas estar aquí con ustedes gracias por invitarme y por dejarme darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y ser parte de de su programa ya mostró precisamente nani el tráfico de aquí del área de tijuana y de tijuana y no más de aquí del área de los taquitos de aquí del área de los ángeles y dice 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 y así no pero bueno que que pues no se me hizo tan largo este de que de conozca salí ayer a las dos a las diez de la noche y el que se llegara a tiempo pero igual chullito haciendo corajes este lo bueno que la actitud y la buena vibra de aquí de la oficina de inmediato te cambia el switch y te pone otra vez de buenas si no 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 y siempre hay que separar los problemas aquellos que andan siempre no va a tener problemas en la aseguranza que no te mandan el teléfono que los taxes no los has hecho que ya debes que ya acá pero hay que ser muy inteligentes porque el hecho de que haya un problemita y de vez en cuando pues no hay que mezclarlo no y mira ahorita escuchamos a chullito bien tranquilo al aire contento pero hace rato oh my god ya llamé una vez no me contestaron la segunda mejor y la tercera que me van a volver a colgar actitud bipolar de chullito tremenda fiel hace ratito y ahorita tranquilito calmado y alegre sí pues me molesté un poquito con las asegurancias porque imagínate uno habla para quererles pagar verdad y decir que tienes que venir a afirmar hasta la oficina imagínate mi aseguranza está en washington manejar de aquí hasta allá solamente para firmar para que me agarren el pago le digo aseguranzas hay muchísimas y como lo dije el día de ayer me gusta tener de a dos me gusta tener de a dos para no andar batallando si la de washington no me quiere aceptar aquí en los ángeles ahora la canción va realmente de tener de dos amores que será más caro tener dos amores obtener dos pagos de asegura segura yo creo que la aseguranza la aseguranza si está bastante cara y fíjate que cómo se hacen millonarias las aseguranzas porque hay veces que ni las ocupamos en un año se fueron donde se fueron mil tres mil dólares de lleno a las notas de lleno a las notas vamos a iniciar entonces con la primer nota porque ya 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 estamos acercándonos al mundial cuando todos nos ponemos patriotos este nos ponemos la camiseta de méxico o de nuestro país centro suramérica y esperamos los partidos para irnos a pistear al culichita un y con la banda y que viva méxico 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 qué noticias nos traen muchachas imagínate qué emoción de saber que uno de los amores de mi vida no más que no sabe no me pegan le pegan pero aquí los maluma maluma cantará en la copa mundial de 2018 imagínense oficialmente va a ser el que va a interpretar el tema de coca-cola en el mundial tremenda noticia no porque porque de alguna forma u otra la gente hispana los hispanos siguen triunfando comenzó a abrir esta puerta precisamente juanes cuando por primera vez en el sorteo de del mundial cantó aquella canción de la camisa negra tengo tengo la camisa negra choyito la trae gris hoy bueno eso es sudadera y qué bueno no porque fíjate después de eso después de eso este pues después de eso grandes artistas dan el brinco dan el brinco porque pero bueno vamos a hablar de maluma que maluma muy guapo muy talentoso y cuando se les da esta oportunidad no nomás los conocen los mexicanos ni los que viven en eeuu sino que la fifa lo conoce todo el mundo así que es una ventana muy importante y muchas felicidades a maluma mira lo que pasó lo que pasó con chaquira o sea después de haber sido la intérprete de la del tema oficial del mundial que fue en brasil no o cuando no pero me fue ya en en el camerún donde fueron cuatro años hace cuatro años hace ocho ya no sabes que ya en áfrica se me hace que ya áfrica pero se me hace que eso ya hace 12 años ya oh my god sí fue chaquira verdad la que sí 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 entonces pero igual entonces imagínate si maluma está de moda cómo se va a poner hoy día demos la palabra a jesse porque no la dejamos hablar no 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 este si es un orgullo para él y creo que la él es para esta spancho y en la coca-cola verdad correcto es el que es el himno de la coca-cola exacto y este y si se va a conocer mundialmente y y ojalá que cambie porque creo que anda ahí un poquito rarito con los fans no a la que cambie que no se le vaya a subir más a la cabeza ahora que le hicieron hacer ese himno porque si ha habido un poquito de malas noticias de que no acepta a los fans que no lo deja que lo abracen ojalá no se le suba un poquito más a alumna y a maluma y siga como es la actitud la actitud es muy importante ahorita que hablas de este tema lo vimos que una fan en méxico en un palenque en méxico es muy normal que te presentes en un palenque y pues todas las mujeres este quieran aventarte el calzón el brasier y más cuando estás así de buenote como él y más cuando estás re buenote entonces imagínate esta muchacha se brinca logra llegar a él y lo que recibe y es un empujón entonces hay que cambiar ese tipo de actitud yo diría luis porque te debes al pueblo si el pueblo no compra ningún disco pues no eres absolutamente nadie cuántos discos no hay aquí que los que el público realmente no lo compra y no les interesa llevarse un disco el público es el que manda claro y igual van a decir no ves que tienen que entender que deben de darle el espacio al artista mira eso es parte del show y el artista tiene que estar preparado y saber que ese tipo de situaciones se van a presentar y saber cómo sobrellevarlas y realmente atender todo el tiempo todo el tiempo a sus fans porque de otra forma hoy día la información corre muy rápido y una foto un vídeo así como puede estar en la cima realmente se va de pique y olvídate se le acaba de un dos por tres sí pues ellos también deben entender cuando uno se mete a ser artista ser alguien del de la farándula obvio son mucha gente te mira a ti mucha gente quiere ser como tú mucha gente te quiere abrazar mucha gente te quiere un autógrafo entonces también deben de comprender si no pueden atender a sus a sus fans y a la gente que los admira y los quiere mejor no se metan a ese tipo de 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 business verdad porque no no como dices tú cualquier cosa cualquier detalle que pueda salir mal su carrera se acaba y adiós mundial y adiós todo verdad porque en cualquier momento se lo pueden quitar ya que no crean porque llevaron a la cima realmente ya le hicieron hay que dicen que lo más difícil no es llegar sino mantenerse chuyito qué va a ser cuando de repente veas a dos tres personas correteándote para poder sacarte un autógrafo pues primeramente dios verdad yo creo que sería el sueño de cualquier persona pues fíjate que sería muy bonito es muy bonito cuando cuando yo veo a don pedro veo a gustavo cuando he estado con algún artista qué bonito que cuando tú estás sentado por ejemplo el día que teníamos la junta con ángela veró la doctora este don pedro rivera maciel maciel luis ponce la esposa este a que se acerca una muchacha don pedro nos regala una foto y don pedro nunca se niega dice sí como no con mucho gusto aunque esté comiendo él él se da el tiempo y yo creo que es algo que le gusta y este no es bueno como decir no 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 yo no quiero foto porque al público te debes claro sin ellos no son no son nadie sin ellos no son absolutamente nada y es triste cuando hacen esos tipos de cosas y como dices tú que qué gran gusto de que alguien te pida un autógrafo una fotografía yo ya ves que hemos trabajado mucho con la familia ribera y hasta incluso uno que anda ayudando a esta gente que la gente te quiere una foto a poco no chuyito tomas una foto conmigo simplemente por ser humilde por tener esas características de tratar a todos igual no porque nos estamos trabajando detrás de las escenarios con ellos o lo que sea ya nos creemos o nos alzamos no uno debe de ser humilde y esa humildad es lo que te lleva a la cima ya fíjate que es bien interesante el ser aparte de humilde tener la carisma y entregarte realmente totalmente a tu público no le han preguntado varias veces ha sido testigo de cuando le preguntan a don pedro si cree que la carrera de chiquis vaya a llegar tan larga como lo hizo a jenny y dice mira la verdad no tengo la menor duda porque no me preguntas que si canta o no canta no preguntas que yo lo único que sé que mi nieta tiene un carisma y un llegue hacia la gente enorme y las personas que la tratan y tratan de acercarse a ella y la forma como ella los trata la la van a querer toda la vida toda la vida entonces eso darse a querer realmente va a ser lo primero y mantenerse de esa forma no jenny precisamente atendía y todos días se la pasaban en el twitter contestando a sus fans y atendiéndolos y eso se siente eso se siente hay muchos muchos artistas que de repente empiezan su plan de mercadeo y de repente lo primero que hacen es asignar a alguien que atienda sus redes sociales y eso se nota cuando alguien le contesta o responde una un mensaje se nota cuando es o no es el artista don pedro es el único artista realmente lo podemos decir mundial en mundial en el mundo de que es el único artista que se levanta a las cuatro y media de la mañana y a todas las personas que le aparecen su facebook que cumpleaños les canta las mañitas uno por uno el único artista en el mundo que hace eso es don pedro y eso realmente es digno de admiración y respeto porque porque eso se llama atender a su gente él podría decir sabes que yo ya me realicé yo tengo aquí yo tengo allá y él sigue siendo la misma persona todo el tiempo así es que qué bueno sí sí y siempre un artista debe de lucir que es lo que ustedes piensan hay que lucir el artista siempre debe de lucir muy guapo para para sus seguidores así es de qué les parece si hablamos un poquito de las cirugías del voto si de todo lo que sucede fíjate que una de las artistas que más se ha visto en el ojo público por meterse cositas en la cara es lucía méndez alejandra guzmán como olvidar cuando se le estaban pues se le estaban pudriendo las nalgas no literalmente esa será la palabra que podemos usar y también este a algunas artistas que abusan como sabrina sabrot ya ven que tremendos melonsotes no ahí me quedé un poquito divagando yo ya tenía mi extraje pero bueno este mira se supone que es para mejorar la imagen y mencionaste a lucía méndez y mencionaste a alejandra guzmán no se le mejoró no se les mejoró la imagen o sea realmente se ven peor entonces en este caso haber dejado esas arruguitas que estaban yo creo que sería hubiera sido muchísimo mejor o como maribel guardia la vez que nos tocó mirarla ya por este plaza méxico la primera vez que la miré en persona esa señora no se puede ni mover de tanto plástico que tiene me parece porque iba no sonreía nomás se quedaba como tiesa y se quedaba así parada pareció estar con el cero plástico de tanto botac de tanta cosa que se echa que ni podía sonreír nomás era de así entonces te quedas en vez de verse mejor y verse más bella se ven no se ven bien tenemos gente muy cercana que está próxima a hacerse algunos arreglitos yo lo digo porque se mencionó vamos a hablar de eso el eye roll que hizo digo no quiero decir quién pero lo estoy viendo sí pues fíjate que me habló mi amigo prince chávez que es el que encargada que me corte el cabello y me dijo que si el día lunes nos íbamos a dar un retoquito entonces le dije pues sabes que si me interesan los labios y me interesa siempre he tenido esto de los párpados que ya no hayo ni que hacer siento que cuando tengo una sonrisa muy bonita estas bolsas se me van a caer entonces si me gustaría darme un arreglito para que se me estire aquí tantito y tener unos labios de de mano no sé cómo recuerdo que decían pero unos labios así gruesos a ver chullito necesidad o vanidad vanidad para verse mejor sí para verse mejor para verse mejor para qué para ti mismo o para agradar a otras personas para mí mismo yo creo que a mí es algo de que la nariz también me gustaría es algo que siempre he querido hacer tengo tres cirugías de nariz porque siempre tuve un problema de 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 sinusitis del tabique quebrado y el año pasado una persona me quebró la nariz entonces fue cuarta vez tengo cuatro cirugías y pues de nada sirvió entonces me gustaría que la que venga sea estética este esta necesidad te surge porque recientemente o ha sido algo que siempre has querido hacer desde siempre yo había dicho desde que tengo como 10 años que son la nariz los labios y las pompas pregunto ahora como latin lover era inspiración así si lo conoces lo ubicas no bueno si sé quién es no lo conozco un luchador si 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 latin lover que salía con maribel guardia en un programa sabadaso o no 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 algo así se llamaba un programa en méxico pregunto ahora entonces jesse y nani hay algo que de repente ustedes también quisieran arreglarse o están conformes hasta hoy día de la forma como dios las 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 puso en este mundo personalmente yo no me haría nada cirugía cirugías sí ándale no me lo haría yo antes ya antes antes yo quería aquí para ser honesta agrandarme el gusto pero ya ahora ya no me molesta o sea ya no me molestaría estar como estoy así me han aceptado como es como estoy y es cuestión de estar con alguien que te acepte y tú quererte a ti mismo no no tengo nada contra la gente que se la quiera hacer hay cada quien a sus gustos verdad pero a mí yo personalmente yo no me haría nada lo que sí me haría fuera hacerme quitarme los vellos permanentemente laser removal like hairs es lo que me haría no más yo a pesar de que estoy un poco rellenita verdad no 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 creo que haría tampoco una cirugía tan grande porque tengo familia tengo mis hijos y pienso primero en ellos antes que mí misma cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede fallar y donde yo por verme bella o verme mejor por vanidad o algo que de ahí qué va a ser de mis hijos soy yo por eso pienso no mejor prefiero cuidar un poquito más lo que como y este ejercicio y y si bajo bajo y si no pues así como dice ya mientras que nos quieran así como somos está bien y el que no nos quiera pues allá que haga camino claro que sí y louis habrá alguno que le gusten rellenitas verdad sí verdad y louis pues como va cada fin de semana tijuana yo tengo una duda será que va con el doctor buen rostro verdad cada fin de semana porque regresa con una sonrisota así que dice uno qué te pasó te ves muy contento las que que fue con su vitamina C su vitamina C eso ya me sonó a lúgur pero para los huesos es para eso la vitamina C ¿no? a mí me da mucha curiosidad realmente porque mira qué es qué es bonito y qué es feo o sea a lo que me refiero es de que muchas personas que son altas quisieran ser bajitas muchas personas son bajitas quisieran ser altas muchas personas, mujeres en este caso que quisieran tener los senos grandes se las quieren achicar y las que las tienen chicas se las quieren agrandar o pelo liso, lo quiere chino chino lo quiere liso porque eso si he dicho yo porque ahí, yo le digo, si no, a lo mejor si no tuviera tanta pompi, le dije, no me mirara tan gorda, le dije, yo si me quisiera quitar como dice, nunca quedamos a gusto, uno se ponen uno se quitan, yo que fuera más feliz si me las quitaran y ahí, mira, a ver bien sencillo, Chuyito ¿cuál es tu color preferido? el blanco, el rojo el negro, ¿cuál es tu color preferido? como el negro, el burgundy, más oscuro ¿cuál es tu color preferido? me gusta el gris, claro y el morado el mío es el azul perdón, me equivoqué el mío es el azul ok, fíjate bien, cuatro cuatro colores de gusto diferente entonces, en el mundo existe variedad claro, entonces, ¿sabes qué? si tú eres alto, bueno, consigue una persona que le agraden a las personas altas si tú eres bajito, consigue una persona que le agraden a las personas bajitas Pero está tan difícil en estos años No, mire, yo Soy una mujer alta, mido 5'5 Y siempre he batallado Porque muchas de mis amistades Son más bajos que yo, hombres que he conocido Me queda de mi estatura Un poquito más alto, si uso los tacones Y no, no los voy a bajar ¿Qué dice? ¿Quién está pegando la cabeza ahí? Digo no Y ese es el problema ahorita con mi esposo Les veo toda la pelona Les veo toda la pelona desde arriba Oye Chuyito, yo iba a decir Pues qué bueno porque les vas a poder hacer piojito más fácil Yo quiero ver para arriba, no para abajo Chuyito se va al otro extremo Le ve la pelona Y es cierto porque le digo a ella que incluso mi esposo Este, no me deja los tacones No te pongan los tacones porque casi estamos del mismo tamaño Y dice, te pones los tacones y me haces ver más chaparro Y más enano, dice, no, quítate eso Pero a veces es el gusto del hombre ¿Sabes qué? Me gustan grandotas Para que me peguen Es aceptarse como uno es Que arrullitas, que las canas, que el sobrepeso, que esté demasiado flaco Bueno, o sea, es lo que hay Es que todo es verdad O sea, todos una vez en nuestra vida fuimos jóvenes Y vamos a ser viejitos, vamos a envejecer Y dicen, todos en esta vida somos jóvenes Y se me suena Y otros viejitos y me voltearon a mí Te la tiro Más clara, más clara ¿Qué pasa aquí? Yo no tiré nada No, pues sí, definitivamente ¿Cuál fue la frase que dijo don Pedro? Dichosos los que llegarán ¿Cómo fue? Como te ves, me vi Como me ves ¿Quién sabe si llegarán? Sí, te vas a ver Porque realmente, ¿quién sabe si vamos a ver a nosotros o a los jóvenes de edad, desde 34 años, levantándose a las 4 y media de la mañana, exitoso y todos los días gimnasio Y querer trabajar y cuidarse su salud, no comer carne, no comer en la calle, tomar sus vitaminas de For Life porque es el que lo mantiene muy, muy fuerte, Nanis Así es, muy fuerte, con un sistema inmune muy alto Yo me siento que, yo me ando enfermando más yo a él, digo, más yo que él Y eso que yo soy más joven Exactamente Imagínate Pero estamos hablando que don Pedro se toma sus vitaminas, sus proteínas, este, y se duerme temprano, pero también es 4 y media de la mañana que ya está cantándole Hazme la segunda Ah, no, 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 son las mañanitas Ya iba a cantar la de, hazme la segunda voz, yo voy a ser la primera Y el Luis anda muy ocupado hoy, mira, te extiende No, es que mira, lo que pasa Lo que pasa es que están llegando cantidad de mensajes sobre precisamente este proyecto, la nota picosa Que, que, pues, cada día hacemos cosas diferentes, ¿no? Entonces hoy día subimos precisamente un videíto de cuando veníamos a la oficina Para que de esa manera las personas vean y conozcan el detrás de también Y están llegando cantidad, cantidad de mensajes al respecto ¿Cómo se ve Nanis? ¿Cómo se ve Nanis? Sí, oye, a mí me dicen, oye, pero pues Nanis no mostró su cara Está como Chuyito que me dijo, te vienes arreglada, que por qué no sé qué, ahora yo me siento awkward Porque yo me siento bien arreglada y todo bien casual, así como Dije, espérame No, es que te dije, vente arreglada, vente arreglada Porque conociendo a Luis te va a aventar al matadero Todavía no lo conoces Pero va a decir, oh, grábame esto, grábame esto, tomo fotos, ta, 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 ta Deja de crear un poquito más de confianza y ya se ve Me tiene despierta desde las cinco de la mañana, cinco y media ahí tratando de hacerme maquillaje Media dormida Pero bueno, aquí estamos Aquí estamos y yo quería preguntarles, muchachos, luego les doy la palabra Sé que traen más notas De los animalitos, ¿les gusta? ¿Cuál es tu preferido, Nani? ¿Cuál es tu animal preferido? El white tiger Tigre blanco Me encanta, hermoso Hermoso animal ¿Qué es lo que más te gusta de él? El color es diferente y me encantan los tigres, los leones, me encantan los pants, los gatos grandes, los chicos Si pudieras tener en tu casa uno, ¿lo tendrías? Sí, si se pudiera yo tuviera uno Muy bien Luis, ¿cuál es tu animal favorito? El perro El perro El perro, porque es realmente Marca Es muy fiel el perro Mira, obviamente Todo tipo de perritos O sea, es bueno Ya sea pequeño, grande Siempre Se hacen como familiares realmente Y cuando te desprendes de ellos Sufre uno también O sea, tanto el perro Como uno ¿Por qué? Porque son demasiado fieles Y siempre están a tu lado ¿No? Tuvimos tres perritos A final de cuentas Pues ladran Hacen mucho ruido No se pueden mantener Agarramos un gato Y Mira, el gato muy Muy limpio O sea, no le tienes que enseñar Dónde va el baño Simplemente le colocas su Su cajita de arena Y todo el tiempo va a ir ahí Sin ningún problema Sin que le enseñes Ni que estés batallando Que no te hagas ahí Tranquilo No hace ruido Pero ni te pelan ¿Eh? Ni te pelan los gatos No, eso sí, mira O sea, no te pelan No, no te hacen caso Son muy independientes Aparte de eso Otro defecto Han de tener ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, hombre Cuando nos damos cuenta O sea Las uñas Que tienen esos gatos O sea Posiblemente los perros Se rasquen Por inercia Y a lo mejor No es porque traigan pulgas No, se chupan los gatos Pero los gatos O sea, con sus uñas ¿Cómo marcan los sillones? Y echan a perder Lo que es toda la La silla Los sillones Entonces Son agradables También los gatos ¿Por qué? Porque no enfadan No enfadan Y no están ahí No te pelan Es cierto Pero el perro Yo creo que sigo Sigo estando por un perro Y un perro medianito Ni muy grande Y tampoco chico No un chihuahua No un chihuahua Como un beagle Como un beagle Un terrier Un maltizo Un chitsu Un boxer No, boxer Ya como que Están chiquitos Los boxers Oh, pero Es que hay uno Que se llama El inglés Creo Unos que están gorditos Que están desparramados Bulldogs Esos están bien grandotes Bien anchos Y bien Se la pasa Fíjense que Me acordé Que mi esposo Y mi hija Se pusieron de acuerdo Que a mi hija Ay, que me van a regalar Un perrito Mixed pitbull Mixed boxer Dice, ok Ok, está bien Lo pueden traer No, hombre Llegó hasta el punto Que ese perro Era tremendo Pero tremendo Le poníamos a su de estas Para que sea del baño No quería ser ahí Lo sacábamos para afuera No hacía Entraba y se quería hacer Que llegó a ese punto Chuyito que le dije A mi esposo Eri O se va el perro O te vas tú con el perro Porque yo no quiero Tu perro aquí Y mi hija Y desde así Ya no los he vuelto a ver Y no No, y espérate Deja que te cuente Mi hija se lo regaló Porque le dije No Get rid of it No lo quiero Ya No entiende No hace caso Es bien desobediente Sol, se lo mandaron Lo mandaron con una amiga De mi hija Y que se lo regalan Y era tan tremendo Que lo llevó al rancho Del novio La amiga de mi hija Dijo, oh, mi novio Tiene un rancho Que ahí se va a divertir Se lo llevó el perro Para allá Chuyito No se va comiendo El perro Ya que creció Estaba más grande Se llegó a comer Los gallos de pelea Que tenían Que eran campeones Gallos campeones De pelea Se los comió El perro Incluso se llamaba chaparro El chaparro se los comió Lo regaló el novio A una tía Se fue el perro Para la casa de la tía Next thing you know Le rinó Todo el aire acondicionado Que creo que 10 mil dólares Le costó a la señora Por cambiar Hasta miedo Me dio que me fuera A demandar Por haberse lo regalado Yo al novio Y este Pero así como dice El mejor un perro chico Que un perro grande Porque hay Son mucha lata So, ese sería Tu animal favorito Un perro O algún otro animal Tienes tu favorito Los cuervos Los cuervos Porque mucha gente Víate, les tiene miedo A los cuervos Mucha gente los toma Como que son de mala Cuervos, cuervos ¿Qué es eso? Los crows Los negros Los negros Los pájaros negros Ay, no Yo cada que veo No, son muy inteligentes Dicen No, los cuervos Dicen que ellos Te recuerdan Tienen una memoria Muy grande Si tú les haces algo Y te ven Picotation O te cagan Ay, picotation Pero dígate Que una viejita Picotation o te cagation Te cagation En la cabeza Que me piquen Que me cagation no Yo mejor que me piquen Echame el piquete Que acabo caíta El new sport Luis mejor que lo piquen Ya me pregué Yo solo Luis mejor que lo piquen Que lo caguen Chuyito ¿Qué te pasa, Chuyito? No te conocía Ya tengo competencia, güey Ya sabemos por qué Se va a Tijuana, Chuyito Para verse mejor Va a venir ¿Qué se renovó el lunes? Oye, uno Le va a tocar cara Porque nos están escuchando Le va a decir ¿Tú tocas suelo? No No, no Pero uno no puede hablar Seriamente aquí Hablemos de otro tema Yo creo que Sí, sí, sí Bueno, pues a ella le gusta ¿Qué película va a venir? ¿Qué película tenemos? Infinity War Sale Bueno, no va a venir Este fin de semana El 27 de marzo, ¿verdad? 27 de marzo No, a ver Digo Marzo, la próxima semana Entonces imagínense Sale ya el segundo Creo que trailer El día de hoy Sí Para que de esa manera Puedan disfrutar Todos los fans De los cómics De que viene La película Infinity War De Avengers Es la parte 2 La parte 2 De los Yo no soy muy fan De las películas De cómics Yo sé que a lo mejor Eso no le va a gustar A mucha gente Pero Esta película en particular A mí me gusta Es una de las que Me llama la atención No me llamó la atención Para ir a ver esta De la competencia Donde sale Superman Batman Oh, esa me quedó dormida ¿Cómo se llama? Batman vs. Superman No, no, no Apenas salió otra Donde también estuvieron Todos juntos La Liga de la Justicia Creo Sí, sí La Liga de la Justicia Que salió también La Mujer Maravilla Oh, donde salió Oh, sí, sí, sí Mira, menciona a Nani Ese ratito Esa me quedé dormida Yo fui a ver Oh, no, esa no Yo pensé que era otra Yo fui a ver la de Batman La última que salió Me quedé dormido Oh, Justice League Justice League Ajá, sí Esa es la competencia De Avengers, ¿no? Porque son todos Los superhéroes Juntos En este caso Pero ellos van a salir En esta ¿O también? Van a salir Los Guardianes de la Galaxia En esta Muchos superhéroes Van a salir Chuyito es fan De las películas No, honestamente A mí no me gusta ir Cada que ellas Me invitan Yo voy por compromiso Pero realmente A mí no me gusta ir Mucho al cine A mí tampoco me gusta Y a ti, Jessy No Y fíjate Que un saludo Que nos escribieron Que a Nerida Le gustan las ranas Fíjate Nos están escuchando Claro, claro Porque dice Nerida A mí me gustan las ranas Y me encantan Y si fuera por eso Tuviera una aquí en mi casa Qué maníaca la Nerida Una rana No, ni un tigre blanco Un tigre blanco Lo hizo un perro Que lo cague hecho No, no, no Un pájaro Un pájaro Que lo picote Uno entrenado Y ese un cuervo Un cuervo Un cuervo Y las arañas negras Los Black Warrows A mí me encantan Me encantan Porque la fascinación De cómo El detalle que tiene El punto rojo O sea Es una cosa que te queda Fíjate qué detallazo De que Cada animal tiene Sus franjas Sus cosas Y dices tú Wow Y no Lo que es la La gran naturaleza O sea ¿Cómo? Tiene Fíjate Alguien que conocemos Chuito Tiene Su hijo Tiene de mascota Una Una culebra Y grande Y mira Todos los días Todos los días Va al Pet Shop A comprarle Un ratón Blanco Y eso Y eso que Es la comida De Entonces imagínate ¿No? Qué cruel O sea Tiene que llevarle Un ratoncito A la culebra Para que se acabe Honestamente Un día yo salí Con una persona Y me dijo Vamos a mi casa Obviamente Después de tiempo Y cuando fui Y vi Que tenía Fue en el primer día Chuito El primer día Después de tiempo Después de tres horas ¿No? Como que Cormé solito ¿Verdad? Como Como Cormé solito Como Picación Bueno A lo que vamos Es de que Cuando vi Que había Una Una Snake Realmente Blanca Negra Con blanca Definitivamente Adiós Y no A mí no me gusta Este tipo de atracciones Yo le tengo Mucho miedo Y de debut Y despedida Prefiero Las víboras Humanas Que Un insecto De esos La verdad Incluso ahorita Que estamos Hablando De los Culebritas Humanas Que Que una víbora De esas Arrastrándose A mí me da Mucho miedo Honestamente Y tengo que Incluso ahorita Que estamos Hablando De esos De los Animales No miraste De las noticias Del maestro Que en frente De sus clases De creo que Seventh grade De siete grado Que dio de comerle A creo que Era una culebra Un puppy Un perrito Un perrito Puppy Estaban muy molestos Todos contra Los que están En contra Del maltrato De los animales Estaban muy molestos Con ese maestro Y lo tienen en la mira Porque dijeron Que era Pues un maltrato A un abuso A los animales Al animalito Un perrito Pero que Que diferencia hay Entre que le debe comer Un perrito A un ratón Si correcto Al final de cuentas Es un animal Si Y a su A su Como se diría A El se defendió Diciendo que el perrito Estaba enfermo Que de todas maneras Se iba a morir Y entonces Como quien dice Lo dio a entender Como que le iba a quitar El sufrimiento Por dárselo De comer a la culebra Pero es muy triste Como dices tú También es un ratoncito Es una persona Es un animalito Que tiene vida Que si nos ponemos A pensar también Pues las personas Que comemos carne O sea De vaca De cerdo Gallinas Pollo Es prácticamente Lo mismo O sea Los tienen que alimentar Y a final de cuentas Los van a sacrificar Para que nosotros Nos los quemamos Y si es cierto Fíjate que una vez Fuimos a un rastro Y ya ves que Que la birria Que vamos a agarrar un chivo Y que ya este Que el otro Y fíjate Como uno se lo come Y está uno como si nada Se lo está comiendo Pero ese día Que me tocó Mirar al pobre chivito Que lo mataron Y eso Pregúntame si comí birria Pero ahora uno De repente Estás a punto De darle una mordida Al taco Y pasa un chivito Aquí al ladito O te recuerda Cómo lloró Cuando lo mataron Yo me ignoraron Ni siquiera Chuyito Cuál es tu animal Favorito No No dijiste pues Que el cuervo Que excepcionado Que del día Cuál es tu animal preferido Mejor la nérida Dijo que le gustaban Las ranas Y que quisiera tener Y le dieron mejor El espacio A la nérida Maníaca Que a mí Déjame ver Nérida o Nereida Nereida Es Nereida No es Nereida Un saludo Un saludo a Nereida Un saludo a Nereida Que también Trabajar duamente Día a día La vemos Trabajando todos los días Y los fines de semana También En muchos eventos Así es que saludos Para Nereida también Chuyito ¿Cuál es tu animal preferido? Pues a mí Me encantaría Y mi sueño Es realidad Poder tocar A un delfín A mí me encantan Los delfines Y me encantaría Ir algún día A Cancún O a Hawaii Que he suspendido Mi viaje de cumpleaños Y este año También lo volví a suspender Me encantaría Ir a tocarlos Y me encantaría Estar cerca Puedes nadar Con ellos Allá en Hawaii Este sería mi sueño Nadar Con un delfín Porque es mi favorito Ya voy a tener Una estatua De un delfín A mí me gustan Todos los animalitos Del agua Como los pececitos Las sirenas Si existieran Pues también son mis favoritas Pero más Más el delfín El delfín Ese es tu sueño Sí Ese es mi sueño Poder tocarlo Poder estar Darle un besito Y tomarme una foto Y que quede de recuerdo Ese sería mi sueño Y el año pasado Se pospuso Y hace dos igual Y este año Dije a lo mejor También se pospuso Pero bueno Más adelante Cuando sea el tiempo Indicado Lo vamos a cumplir A lo mejor Nos vamos a Hawaii ¿Verdad? A hacer la nota picosa Desde Hawaii Vámonos El cuarteto Vámonos aquí Uno, dos, tres, cuatro Vámonos allá El cuarteto De la nota picosa En vivo Desde Hawaii Con los delfinos Aquí Han tenido ¿Han tenido alguna vez Esa experiencia Que a mí me gustaría O no es algo Que les gustaría O les llame la atención A mí sí A mí sí me gustaría Porque se me hacen Muy bonitos los delfines Muy inteligentes Muy amigables Amigables Y este También a mí me gustaría Mucho esa experiencia Ya no La verdad Pues no No lo había pensado Pero voy a considerarlo Chuyito Se llega el fin de semana Se llega el fin de semana ¿Qué se hace? Es viernes Es viernes Es viernes Es viernes A ver ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Luis Modernízate ¿Qué no se hace? El fin de semana ¿Ya te estás alistando? Porque cada vez Que llega el fin de semana El corazón Sí Siempre Ay, ya es viernes Siempre estoy listo Yo siempre estoy listo ¿Qué se hace el fin de semana? Digo Pregunto Porque hay una gran variedad ¿No? De diferentes cosas Que uno puede disfrutar Así como los colores Las diferencias En gustos De animales Hay también Diferentes gustos Para poderse Pasar bien Viernes Viernes toca Sábado toca Y domingo también Todo el fin de semana Es viernes toca Sábado toca Y domingo Que te toca ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer el fin de semana? Jessy Asgard Pero fíjate O sea De alguna forma O otra También la mezcla Así como De ritmos De instrumentos musicales Están haciendo También diferentes mezclas Y fusionando Entretenimiento En este caso Obviamente Las personas Muy inteligentemente Saben que Una audiencia pequeña Y a los hombres Les encanta También los carros Y ponen también Un artista En este caso Chiquis En el mismo lugar Para que de esa manera Toda la familia Realmente vaya Y se entretenga Ahí mismo también Y fíjate que Cuando vas a las carreras De NASCAR Ahí en Fontana Hay muchas cosas Para todos Para todas las edades Para los chiquitos Tienen juegos Donde les hacen Que jueguen Jueguitos De tirar la bolsita De arena Meterla ahí al hoyo Y les regalan cosas Les regalan mochilas Les regalan llaveros Les regalan monos De jugadores De NASCAR De los corredores Tienen la lucha libre Mexicana Para todos ahí El mariachi También va a haber mariachi Me parece que es el sábado El mariachi va a estar ahí Y este Y el domingo Cierra chiquis Me parece que a las 8 de la mañana Sí, bien tempranito Es su presentación Dije, wow A las 8 de la mañana Es muy temprano Va a estar en el escenario Cosas que uno de repente No sabe O no está acostumbrado De repente A lo mejor uno vive En tal lado Y lo máximo Que uno alcanza Son 5 cuadras A la redonda Sí Pero hay ocasiones Bueno, no hay ocasiones Existen muchas otras posibilidades Y a veces no son tampoco Ni caras O sea, se están al alcance De cualquier persona Y es bueno, ¿no? Conocer precisamente Estas opciones Para poder aprender Entender y disfrutar Cosas diferentes Y sí es cierto Porque mira El boleto ahorita está Creo que a 45 Me va a salir a 45 La entrada Pero viene Con todo eso Tú puedes tomarte fotografías Con los carros Puedes caminar Puedes jugar Que los niños jueguen Agarren cosas gratis Tú puedes También hacer rifas También puedes Hay juegos para adultos Donde te regalan A mí el otro año Me regalaron Como 5 pases Para Dave & Busters Compra el 20 Y te dan 20 Entonces Dave & Busters Es súper caro Ya que te den 20 Por comprar 20 Pues está bien Son 40 dólares Y te diviertes Game & Busters El Dave & Busters Eso que A ver Perdón mi ignorancia Pero es bueno Y la bien también Es como Chucky Cheese Pero para adultos Ah caray A ver Espérame Creo que me interesa Hay juegos Hay juegos ¿Peróticos? No Ah entonces no No Son como maquinitas Como en Chucky Cheese Que uno puede jugar Pero más Como casino Más grandes Hay como Beer Pong Para jugar Beer Pong Para aventar La bolsita La pelotita Pero lo bueno Es que puedes estar Tomando tu chelita Ahí mientras juegas Tienes un nuevo Sports Bar No Es Sports Bar Luis prometió Es embistear Este fin de semana Con Clau Y que nos cuenten A dónde se fueron Para poder comentar Una experiencia Tienen un pool table También tienen pool table Donde puedes jugar Y rentarla Y también puedes ir A ver que el juego Regularmente ¿Se va en pareja? ¿Se va en grupo De amigos? ¿A este tipo de lugares? Yo he ido Con mi esposo Solos Y nos hemos divertido Pero también Hemos ido con amigos Y es más divertido Porque es como Haz de cuenta Que te sientes Como un niño Pero a nivel adulto Porque creo que Me parece que Después de las nueve ¿Verdad? Son para 21 años Para arriba Y es que no hay niños Corriendo No hay nada Hasta DJ Hasta DJ Es muy divertido Sí Tiene DJ Y toda la cosa No es muy divertido Es muy divertido Pero va a estar muy bueno Así es de que La gente que está aquí En esta área Pues que se vaya a pasar Un domingo diferente Imagínate Son 45 dólares Pero agarras concierto Escuchas el mariachi Juegan tus niños Corren por donde quieras Ves las carreras de los carros Te tomas fotografías Con los corredores Los carros Hay muchas cosas Hablando de carreras También en Long Beach Hacen uno ¿No? Sí Hacen uno aquí Pues está en Long Beach Hay otro creo que En Arcadia Santa María Ya yendo un poquito Más al norte Donde hay Pista ¿No? Pista Bueno no NASCAR A lo mejor también Hay otros tipos De carreras Son como más De Long Creek En NASCAR Es más para disfrutar El ruido ¿No? Sí Mi hijo cuando vamos Él le dicen Ponte los Los cubre de orejas ¿Verdad? No Él dice No yo quiero oír El Él le encanta Y este Él como él dice Él quiere ser corredor Y cada año vamos Y incluso Para la gente Ya ve que Habemos muchas personas Que estamos en un budget Que Que este No tenemos suficiente Lo bueno es de que Si ahí hay un Un programa que se llama Lefty Lefty program Es para los niños menores De 12 años Yo pensé que era para los zurdos ¿Verdad? No Y este Ese programa Llegas ahí en NASCAR Compras tu boleto de adulto Y ahí está una mesa Llegan y se registran Con sus niños Y los niños entran Gratis Solo más bien es pagando 45 dólares por adulto Y todos sus niños entran gratis Menores de 12 años Y eso también está bien Porque se ahorra uno dinero Y se divierte uno ahí ¿Qué otra cosa se puede hacer En fin de semana, Nani? Pues a mí personalmente Me gusta ir al cine Yo soy bien cinera Pero por ejemplo Este fin de semana Voy a mover el bote ¿Cómo era lo que movían ayer? El El chunde El chunde El chunde Ahora De ir al cine Disfrutar el cine Mover el bote ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué Ese Contraste? Pues es que de repente Me dan ganas De ver una película Y otros días Me dan ganas De ir a bailar Es depende Es depende del 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 Mur Del modo Del modo Como se sienta Como se siente Ajá Ahora Esa motivación Para ir a mover el chunde Es de Llegando el fin de semana O se prepara uno Desde Si sabes que era Desde la semana pasada Ya tengo la idea De disfrutar De este próximo De esta forma diferente No, yo me preparo Desde antes Ya tengo la mente Que voy a hacer algo Y lo hago ¿Y qué se va a poner? ¿Y qué me voy a poner? No, ya tengo una semana Probándome ¿Y qué me voy a poner? Las mujeres, Luis No sé si las conozcas Pero batalla uno Fíjate lo que dijo No tengo ropa Y el clóset Retacado de ropa Fíjate lo que dijo Tengo una semana Preparando Para poder saber ¿Qué me voy a llevar? Yo te aseguro Que llega Una hora antes De irse Y se va a llevar algo Que no tenía planeado No, sí me ha pasado Hasta tres veces Me cambio Y de repente Te dejanza De llevar Lo que habías Puesto O lo que traías puesto Ya, ¿no? Después te arrepientes Eso pasa A todas las mujeres A Jessy Sí, eso pasa Fíjate que a veces Va uno y compra algo Ay, sí me lo voy a poner Este me gusta Llegas y te lo pones Ay, no sabes que siempre No me voy a poner algo Que ya tengo ahí A ver, a ver A ver, a ver Quiero entender, ¿no? De repente Alguien Tiene el gusto De comprar algo No sé Vamos a colocar Una blusa X Oh, eso quiero Tener Ok, muy bien Sale Vale Entonces Ya se compra La blusa X Y nunca se la pone O sea Entonces ¿Dónde está el chiste? ¿En comprarlo O en ponérselo? Yo creo que ya es maña Es como Como tener café Todo el día A mí, por ejemplo Yo compro algo Que es algo Que no usualmente uso Pero lo hago Para según yo Cambiar de estilo Y me lo pongo En el momento Bien inspirada Y digo Ay, se ve suave Ya al momento De llegar a mi casa Me lo pongo Con algo Que pensé Que iba a estar bien No, no No me gusta Mejor lo dejo ahí Y lo regalo Así Un cumpleaños Ay, así Lo que le voy a dar Y luego Peor aún Mira Oh, es que es El vestido Los zapatos El pantalón O la blusa La blusa Que siempre he querido Y se la ponen Una vez O sea Porque no pueden Repetir vestuario Sí Incluso también A veces uno compra Tantas cosas Que ya ni se acuerda Va uno y busca En el closet Oh, I forgot Que me ha comprado Esta camisa Y todavía con etiqueta Y hace como un año No, yo tenía La otra vez Estaba limpiando Mi closet Y encontré Una camisa Desde hace Cuatro años Que no sé De dónde salió Y hasta ahorita La encontré Y la iba a sacar Pero me la me dije No, todavía me queda Eso Me la puse ya Chito Nosotros somos diferentes De repente Yo digo Yo a veces me gusta Un pantalón Y me lo pongo Hasta que se acaba Hasta tres veces Por seguido De la ni lavar Sí Yo iba a decir Otras cosas Que de repente Todavía aguanta O lo que se ve Bueno, pues nomás Lo volteo Una manchita Nomás una lavadita En el zinc Una baby watch Tiene baby watch Una sacudita Y le echas Un perfume Órale Órale Sí, pues para nosotros Es más fácil Un pantalón Unos zapatitos Cómodos Y entre nosotros No hay tanta La vanidad O yo lo hablo Por mí En mi persona No hay de que voy A usar esto O tengo que usar esto Pero sí a mí En los eventos Importantes Como Las Vegas Ruedas de prensa O grabaciones Sí me estresa Un poquito Lo de que hay que usar Y lo del cabello Y estarte Afeitando O cosas así Pero para nosotros Es un poquito Más fácil Yo Voy Y el pantalón Que me guste Pues lo uso Los zapatos Casi no me gustan zapatos Siempre he usado Tenis O Puede ser el Converse O los Vans No más No sé a ti No, fíjate que Con que me sienta cómodo ¿Verdad? Porque de repente Pues sabes que Estos son de marca Y que estos son no sé qué Pero sabes que Una No me gustan Y no me siento a gusto Entonces ¿Para qué voy a estar Todo incómodo? Mejor Lo que me sienta bien Y que esté a gusto ¿No? Digo yo Ahora Desafortunadamente El tiempo no perdona ¿Ok? Ha sido muy grato Poder Ya haber comenzado Esta semana Invicto ¿No? O sea Ahora si ya Comenzamos el lunes Y terminamos el viernes De esta forma Podrán estar escuchando Todos los radioescuchas La nota picosa Aquí en Radio Inestia Rivera De lunes a viernes La edición Matutina 10 de la mañana A 11 de la mañana Y la edición Vespertina De 5 a 6 de la tarde Así es que el día Así es que el día de hoy No se pierdan El programa De Los Ángeles Y si no Pues Las Vegas Aquí están cerquitas Váyanse al casino Váyanse al pechanga Al morongo O depende Lo que les guste bailar Váyanse a zangolotear El bote Al downtown San José El chiste es de que disfruten Su fin de semana Porque no solo es trabajo Así como trabajamos Hay que disfrutarnos Hay que irnos a tomar Una mimosa Una margarita Una buena carne asada Unas fajitas Porque si no llega el estrés Y cuando hay estrés Viene la enfermedad Por eso vive saludable Nútrete Y que tomen todos sus productos Especiales los que tomamos nosotros De For Life Jessy Correcto Chuyito Ya es viernes Y pues ya ahora sí A disfrutar el fin de semana Y irnos con la familia O irnos al baile Irnos al cine Que incluso también Me quería ir a ver A la banda MS Pero no se me hizo Por ir a NASCAR Pero ya Listos para Para el fin de semana Nani Nani ¿A dónde te vas El fin de semana? Bueno Chiquite Boom Bombita La Nani Yo mañana Los veo en San José En el baile del recuerdo A mover el bote Para quien quiera conocer a Nani Para quien quiera conocerme Allá voy a estar Bien activada Moviendo el bote Con los norte Con música norteña Música norteña Bueno Adiós Va a ir a bailar El recuerdo Ella se va a ir a bailar A ver si no regresa enamorada A ver si no regresa enamorada Ándale Imagínate Que regresara a la Nani Me enamoré Me enamoré De un maquior De 70-80 años Porque como todo el día canta A mí me gustan mayores Esos que llaman señores Si el lunes llegamos Y la vemos ida Es porque pasó eso Qué buena música y mezcla ¿Verdad? Qué buena mezcla Con Lorenzo Menso Lorenzo Méndez De la original banda El Limón Y este Y este Y la Becky G Ay un saludo Para mi amigo Si está menso Pues como no va a estar Menso Si dejo ir a chiquis Pero bueno Nos hablamos Y que estén muy bien Por mi parte Es todo Muchas gracias De igual manera Igualmente Adiós 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 Adiós